Soy Zacatecano Saliendo de Villanueva, en mi cuaco muy temprano Yo me detuve en Jerez, el vergel Zacatecano Atravesé los cañones, Tlaltenango y Colocla Me robé una prieta linda, al pasar de Pechitlá Cabalgando en mi mojino, en la siguiente jornada Nochislán, Juchipila y Jalpa, pasé con mi prenda amada Soy Zacatecano, a mucha honra Ah, qué re chulo es mi estado, como que tiene su hechizo Lo mismo Concha de Loro, Fresnillo y Valparaíso De Pinos a Chalchihuites, de Villanueva a Río Grande Qué lindas son mis paisanas, y de corazón muy grande Fui a Luis Moyá y Sombrerete, de pasada por Calera En mi tierra hay ricas minas, y muy buenas nopaleras Mucha tuna, pa' no tener frío En lugar de cobija Mi colonial Zacatecas, con su hermosa catedral Bravo Cerroel de la Bufa, cuidando la capital Al santo niño de Atocha, que se venera en Plateros Una manda fui a pagar, por milagros verdaderos Alegre me voy cantando, y me siento muy ufano Orgulloso de mi tierra, porque soy Zacatecano